¡Hola! ¡Hola! Bueno, Russo, 30 años en Palermo. Vamos al principio. ¿Qué fue lo que más cambió en estos 30 años en el pueblo en general, vos que tenés una mirada muy clara del deporte? Muchísimas cosas. Desde la forma de jugar, pues se juega con muchísimo más control de pelota, menos ida y vuelta, quizás menos ritmo, con más fuerza se juega, hasta la puesta a punto de los caballos, que antes era un pecado mortal cambiar un caballo, se te ofendía el peticero si te bajabas antes de que termine el cháquer, no pasaba nunca. Y ahora te juegan los jugadores de a dos o tres caballos por cháquer. También han cambiado las canchas, referis profesionales, eso es lo que más se ha modificado desde el 85, que fue mi primer abierto, a hoy. ¿Te gusta más aquella época o esta? Son distintas. Aquella era como el Polo más romántico, más por amor a la camiseta, sin sponsors. No es que ahora se gane plata jugando Palermo, no tenés premios, sigue siendo por la gloria y por el honor de levantar esa copa, pero es totalmente distinto. Antes no había personal trainers, empezaba la temporada de Polo cuidando nueve caballos, diez caballos como máximo, hoy los equipos, cada jugador tiene más alrededor de 20 caballos para jugar los tres torneos. No se entrenaba específicamente para Polo, se jugaba en otros torneos, a veces jugabas un partido del metro a la mañana y después jugabas el abierto de tortugas a la tarde. Ha cambiado, es totalmente distinto. Bien. ¿A vos te hubiera gustado empezar antes a jugar y que en los 30 años hubieran sido toda la época maquial? ¿O te hubiera gustado empezar a jugar ahora, en estos tiempos modernos? Yo creo que era más fácil jugar antes, por la forma de que se jugaba, porque no tenías que clasificar, porque casi no quedaban equipos afuera o jugadores buenos afuera sin participar en el abierto. Y se jugaba más abierto, más en equipo, sin individualidades, sin tanto control, era de la bocha, era más pegar y correr. Hoy en día cambió todo eso y te lo hace mucho más estructurado, mucho más estudiado. Antes jugabas más como te salía, como lo sentías. También debe haber cambiado, seguro, cambió mucho los caballos, ¿no? ¿Cómo era preparar un caballo hace 30 años para tu primer Palermo y cómo es ahora? Antes nosotros no guardábamos caballos. Los caballos que comenzaban jugando, terminaban jugando la temporada. Hoy tenés un lote para tortugas, se mezcla en Herlingham y termina el otro lote jugando Palermo. También los jugabas dos chacres, quizás desde el primer día. Los preparabas distintos, eran con más corridas largas, porque el caballo tenía que tener mucho pulmón. No se podía cansar porque tenía que correr, correr, correr. Eran 7 minutos antes que jugabas prácticamente sin cambiarlo, seguro. Y a veces no estaban esos 30 segundos cuando comenzamos. A veces jugabas un minuto más. Si la bocha no se iba afuera, no había gol o no había un foul. En todos los caballos tenían que tener mucho aire, ¿no? Hoy en día son más explosivos. Tienen que hacer la corridita, se los cambia, se los deja descansar, se los vuelve a meter. Es totalmente distinto. Tienen que parar, correr, arrancar, parar y ser explosivos. Son caballos distintos. Y son más completos los de hoy. Los caballos son criados específicamente para polo. Antes eran crías manadas más naturales, padrillos que los probabas recién en base al error de que te daban o no te daban. Hoy son raza polo argentino que vienen de padres, abuelos, bisabuelos que han todos jugado en Palermo. Mismo con las madres. Antes ponían yeguas puras, algunas mestizas que iban a la manada. No existía el trasplante embrionario. La clonación ni hablar no sabías qué significaba. Entonces ahora se cría específicamente para jugar al polo. Es totalmente distinto. Entonces tenés muchos más porcentajes de que los caballos sean buenos y te da mayor sensibilidad, mayor potencia, mayor todo. Mismo con las madres. Y esta es mi historia con Palermo. La verdad, Palermo venía de chico, de trenco y con papá. Que nos traía a mí, a mi hermano y siempre algún amigo o primo. Me acuerdo de un par de finales. Sobre todo la que... Primero me acuerdo, que creo que ha sido la primera que vi capaz que era la de Chapa 1 contra Centauros. El día es el que ganaron bien. Ganaron 20... no me acuerdo si 22 o algo a 11. Que le ganaron muy bien, que era Peter, Ernesto, Alfonso, no me acuerdo quién más. Ese es el primer partido que no me acuerdo. Después viene bastante. Por suerte papá nos traía. Y bueno, uno siempre lo veía de la tribuna y por ahí, por la cabeza, en algún lugar de la cabeza se hacía uno un... Decía qué lindo sería estar ahí. Era un sueño. Y la verdad que impresionante. O sea, ahora estar, haberlo ganado un par de veces, me superó un poquito más, me superaron todas las expectativas, ¿no? Ni cerca, nunca pensé en lo que estamos viviendo hoy. Pero no sé si mucho más, algún recuerdo más de Palermo. Pero sí, seguro, sí me acuerdo, 2004, que fue mi primer Palermo, de suplente. Me acuerdo, ese año fue con Marcos en Inglaterra. Y un día en Inglaterra me dijo, vas a ser suplente nuestro. Yo dije, bueno, no podía creer lo que me estaba diciendo este loco, digo. Es más, el día antes del primer partido de Tortugas de Chapa 1, lo llama Marcos por teléfono. A la tardecita dije, che, Marcos, mañana te lo quito. Y me puteaba, porque yo me animaba a irme con los tacos al Palenque. Y bueno, estuve ese año y terminé jugando Palermo, porque Marcos tuvo la mala suerte que en el partido de las estrellas se golpeó el hombro. Y terminé jugando Palermo y llegando a la final. O sea, una locura. En la cabeza mía, ni en la de mi familia, ni en la de mis amigos, no entraba en nada. La verdad que fue espectacular. Es el Palermo que más recuerdo. No lo ganamos, pero es dejo el que más recuerdo, el que más sensación estuve. Hasta me acuerdo el día, ni hablar, el día que iba caminando con los tacos del día de la final, que nos tocó el tablero de, el tablero no, el libertador, el otro lado. Perdón, que nos tocó el palenque y el tablero. Y me acuerdo de ir caminando una hora antes, una hora y media antes al palenque, y ya estaba el grupo de mis amigos ahí en la tribuna y me gritaban. Yo no lo podía creer lo que estaba viviendo. Pero bueno, esos son mis recuerdos. Soy Nacho Nomella Estrada y bueno, a Palermo fui por primera vez a ver a mi viejo. Íbamos siempre de chicos. Jugábamos en la cancha 2, al polito. La verdad que, bueno, desde ahí, bueno, ahí no paré. Hasta que pensé con los torneos, a jugar torneos yo. Y bueno, cuando, me acuerdo que de chicos, creo que a los 15 años gané mi primer torneo, mi primer final, que jugué también en la cancha 2. Después empecé a jugar. En 2003 uní al equipo de mis hermanos, después de varios años de tener 6 goles, me daban de jugando a 7 y empecé a jugar con ellos. Es el 2006, tomamos un partido espectacular contra el Artina y después terminamos entrando a la final desde la tribuna, viendo un partido increíble entre el Chapaldejo 1 y el Artina que, bueno, que eso nos terminó dejando en la final. La verdad que fue algo increíble y, bueno, en la final tuvimos la chance de ganarlo en el suplementario, creo que la pelota pegó en el palo y después nos terminamos metiendo el gol de ellos con el Artina, que fue una linda final. Y ahora sigo todavía acá, hasta que me echen. Y no, qué sé yo, con expectativas. La verdad que este año es un equipo nuevo, pero que se fue creciendo, fue de menos a más. Y, bueno, terminamos con un buen funcionamiento y poder lograr plasmar eso ahora en Palermo, creo que en este primer partido, contra un equipo que no le jugamos en toda la temporada, que va a ser muy difícil, pero con fe, con fe de que podemos lograrlo. Y, bueno, después, bueno, o sea, dos partidos más que, o sea, si llegamos a ganar hay que pasar más gual, que también es durísimo, que jugó muy gualcarnia, un equipo duro, con jugadores con experiencia y, bueno, y después encima tenemos la golpina. Que, bueno, son duros, pero cada vez los conocemos un poco más y, bueno, estamos viendo la forma de ganar. Y el gallego tiene Ferrari, y, bueno, en mi historia, como el chico, yo, Feliz Crespo y mis primos, íbamos a ver Palermo, en realidad llevamos el taquito chiquito y nos quedamos jugando en la cancha dos, unos picados violentos. De a poco nos fuimos interesando, viendo los partidos. Y, bueno, esos fueron, y siempre con la ilusión, por ahí lo veía medio inalcanzable, pero nunca uno dejó los brazos, ¿no? Y hoy estar jugando es un placer. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010. ¡Un vive conocimiento! ¡ hasn't część de las naciones restaurants! ¡HALLA! ¡Jaj discri congratulations! ¡Gracias! ¡Gracias al canal! ¡Suscríbete! Bueno, Juan Carlitos, estamos en Palermo. ¿Qué sintió venir de vuelta acá? No, no. Vengo hace muchos años. Pero bueno, cada vez que viene, ¿qué siente? No sé. Yo diría que nostalgia no, por suerte. Por suerte. Yo llegué a un momento que dije, bueno, pasó. Entonces, tengo la suerte de que yo dejé el polvo y no el polvo me dejó a mí. Ahí sí sentí más nostalgia. Yo dije, no lo dejé por harto, ni mucho menos, sino que dije, bueno, algo más hay en la vida que dedicarte a eso. ¿Me explico? Sí. Igual fue un día bastante especial, ¿no? Porque con muchos compañeros del pasado, de su época de polvo, con jugadores nuevos, ¿cómo sintió esa...? Bueno, eso lo siento todos los años que ven. La foto es muy simpática, me la tengo conseguido. Es muy linda. Bien. ¿Qué sintió que Frankie de Oreniag, rival de tantos años, uso dentro de la cancha, sea el que le dé el premio y usted darle el premio a él? Sí, somos los dos más viejos. Somos los dos más viejos, así que... Esas y yo son esas cosas que se dan. ¿Cómo podría definir tantos choques entre Coronel Suárez y Santa Ana? Si alguien no sabe lo que era esa época del polvo, ¿cómo se la explicaría? Y pasa siempre eso. Antiguamente estaba Venado Torte y el Trébol, después Vino Suárez y Santa Ana, ahora está la Lertina y la Dolfina. Siempre hay dos equipos. Y los dos mejoran gracias al otro. Santa Ana llegó a lo que llegó gracias a nosotros. Y nosotros llegamos a lo que llegamos gracias a Santa Ana. Por esa competencia que te hace ir tratando de mejorar. ¿Usted ve polo hoy en día por televisión? Por televisión. ¿Y le gusta más el polo que juega usted o el polo de ahora que usted ve por televisión? Veo de todo. Pero, por ejemplo, la final de Harlem el otro día me gustó. Se jugó muy bien. ¿Le gustaba más jugar en su época o le hubiese gustado ver el polo como se juega hoy? ¿Le hubiese gustado participar del polo de hoy? Sí, por supuesto. Aparte eso equivale a que tenés 40 años menos. ¿Pero qué polo le gusta más, aquel o el de ahora? Yo creo que en el polo hay uno. Se jugó ahora. ¿Le gusta a la Delfina? ¿Le gusta cuando ve a la Delfina jugar? Sí, juega bien, sin duda. ¿Y qué le provoca que le puedan partir el récord de triples coronas ganadas en forma consecutiva? ¿Le da un poco de envidia o le gusta? No, no, envidia. No soy tan tonto. Aparte la triple corona arrancó en el 75. Yo arranqué a jugar abierto en el 57. No sé. ¿Tal vez hubiera ganado más? No sé. La verdad que no tengo idea. ¿Qué sintió cuando Delfito ganó la Olimpia de Oro? Bárbaro. Bárbaro, pero por supuesto. No me falta que tenga envidia porque... No, no, no soy tan pavo. Y cuando lo comparan a Delfito con usted, ¿cómo siente esa comparación? Ah, yo estoy encantado. ¿Quién es mejor? ¿Usted o cambia solo? No, qué sé yo. Preguntarle a nosotros. Soy bravo para preguntar. Y bueno, es así. Estamos en Palermo. ¿Hace mucho no venías? Todos los años trato de venir a algún partido. En general, si juega algún EI en el tipo Pepe, Bauti, trato de venir. Una vez por año vengo, pero poco. Bien. ¿Y te trae recuerdos? ¿Cómo tomás esto? ¿Ya ha pasado mucho tiempo de qué pasó? Sí, la verdad que Gonzalo se murió hace 15 años, que es un montón. Un montón. Y sí, justo ahí cuando entré dije, pensá que esto en cierta manera era también parte de mi vida. Así como una movida sin nostalgia, o sea, sin... Pero sí, la verdad que sí. Pero ahora vengo y la paso bien. Y me encuentro con amigas, saludo gente, recibo mucho cariño. No, Gonzalo era una persona muy, muy querida. Y por ende, todo lo que venga que estuvo con él, recibe. Así que la paso bien. Tu hija fue una de las más ovacionadas. O sea, después de... Sí. Tal vez después de Juan Carlitos o Alfito o ella, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, Gonzalo era muy querido. Tuti, que sería Jesucita, no juega al polo, nada, pero evidentemente heredó un poco de su carisma. Y la gente la quiere por carácter transitivo, evidentemente. Gonzalo era una persona muy querida acá, muy querida. Y entonces se ve que, no sé, las energías pasan y ella es querida por... Y la verdad que sí, la aplaudí. Bueno, pienso que la aplaudieron a él, ¿no? Más allá de la persona, obviamente, ¿no? Sí. ¿Estraneás el polo y el mundo del polo? Los partidos, tu vida ha tomado otro camino, ¿no? ¿Pero extrañás eso? No, no, no lo extraño, porque eso realmente llegó a mi vida de la mano de Gonzalo, que era parte del ambiente del polo o... La verdad que no. Y mientras fue con él, fue lo más, fue súper divertido. Además, me tocó compartir con él sus años de máximo éxito y acompañarlo y ser parte del equipo que fue historia de cuatro hermanos y 40 goles y todo lo divino que fue eso. Y bueno, después extrañé el primer tiempo muchísimo y mucho dolor, pero ahora ya no. Extrañar, no. Ahora vengo, la paso bien y digo, qué bueno que todo sigue y disfruto. Para el que no conoce a Gonzalo, todo se habla maravillas y era muy querido. Sí. ¿Cómo lo recordarías? Para el que nunca lo vio jugar y para el que nunca lo trató, en los dos ámbitos. Y al que nunca lo vio jugar y le divierte y le interesa el polo, le diría que lo vea y que ponga partidos de polo. Y vea lo que era dejar todo. O sea, sinceramente, me parece que era un jugado. Y después, ¿cómo lo recordaría o cómo trataría? Y como una persona muy sensible, muy generoso y sobre todo muy humilde. Me parece que es una persona con humildad destacada. En todo, en la cancha de polo y en su vida común, en su vida de familia, en su vida en el campo. Me parece que una característica muy grande de él era la humildad. Su sencillez, su simpleza. Me parece que ahí, esa puede ser un... Y bueno, un tipo divertidísimo. También. ¿Esto está bueno? ¿Eh? Distinto esto. No, 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 no. Y la situación a veces es acuciante. Pero tiene que ver con la diversidad de cuestiones que se van presentando. Trato de buscarle la vuelta a la vida yo. Y en cualquier momento se la encuentro. Y se la clavo en un ángulo. Vos viste a Suárez de chiquito, ¿sí? Más allá de lo que recuerdo de Suárez. ¿Cuál es el mejor equipo que viste en tu vida? Bueno, Coronel Suárez. Coronel Suárez, sin duda. ¿Tienes recuerdos? Sí, tengo recuerdos. A mí me dejaban de chiquito sentarme si no hablaba cuando hacían la lista de caballos la noche antes, la tardecita antes, ir a ver las prácticas de Coronel Suárez. Ellos no eran profesionales, pero actuaban, se cuidaban como el mejor de hoy en día. Quizás no tenían un preparador físico, pero se cuidaban en las comidas, montaban a caballo, jugaban las prácticas y tenían más descanso quizás. Hoy en día muchos de los jugadores llegan agotados o físicamente disminuidos por el trajín de jugar todo el año. Ellos, su objetivo era Palermo, todo el año vivían en el campo o jugaban algunos torneos en el interior del país, no viajaban y apuntaban todos sus cañones a fin de año acá. Vamos a Palermo 2015, ¿cómo llega el equipo? ¿Cómo lo ves? Bueno, jugamos un Tortugas para probar caballos, como ya estábamos clasificados y veníamos de tres años de jugar la clasificación, dijimos aprovechemos. Probamos algunos caballos nuevos, agarramos ritmo nosotros, nosotros cuatro no jugamos como el resto de los jugadores del circuito de Palm Beach, Inglaterra, Soto Grande. Nosotros venimos del último partido, lo fuerte que habíamos jugado ha sido en la cancha dos de Palermo el año pasado. O sea, nos costaba, y somos mucho más viejos que el resto. Entonces nos iba a costar un poco adaptarnos, llegar con las prácticas, con esos partidos. Después se nos lesionó Bauti en la mitad del primer partido contra Alegría. En Herlingham se perdió el partido contra Lertina y ya jugó infiltrado contra Magual. Por ahora venimos con la lógica. Perdimos contra los que teníamos que perder, que tenían más cándiga que nosotros. Le ganamos al que teníamos nosotros más cándiga que ellos. Pero venimos mejorando, yo creo, partido a partido. Y apuntamos a Palermo, que es el objetivo nuestro. Que ahí vamos a tratar de darle batalla a los tres equipos que nos toca enfrentar. Vos lo dijiste, o sea, están grandes, no juegan todo el año como los otros chicos. Van a enfrentar un equipo como Washington, que la mayoría, cuando vos debutaste, tal vez no había nacido siquiera. ¿Y cómo hacen para mantenerse, aunque sea dando pelea, mano a mano? Por la pasión que sentimos por el polo, por la locura un poco que tenemos también. Porque no hay mucha gente que a la edad nuestra siga compitiendo. Y para lo que significa nosotros Palermo. Lo mamamos de chiquitos con mi padre, mi tío. La pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer el día que no juguemos más Palermo? Porque yo he jugado durante mi vida muchas más veces Palermo que lo que no lo he jugado. Entonces es difícil imaginarse el día que no lo hagamos. Y entrar a la cancha, y más en la cancha uno, va a ser algo lindísimo. Es un sueño de vuelta hecho realidad. Porque cuando uno era chico surgió naturalmente y no lo disfrutás, porque te parece que era normal que suceda eso. Hoy, después de haber atravesado la clasificación, haber jugado dos años en la cancha dos, volver a jugar en la cancha uno, la verdad que es un premio que nos da la vida nuevamente. La última, 30 años en Palermo, ¿sí? Hay algunos chicos que están empezando con uno, dos, cinco, hasta diez años. ¿Qué consejo le darías para llegar a 30 años? Si hoy me preguntás qué modificaría yo de cuando empecé a lo que fue hoy para llegar como llegué, me hubiese descuidado, era muy inconsciente. O sea, no tenía miedo a nada. Te sentís cuando sos joven que sos inmortal y que los golpes no te va a pasar nada. Pero el cuerpo tiene memoria y esos golpes que me he pegado o las jugadas locas que he cometido, no las vuelvo a cometer. Arriesgar menos en hacer menos inconsciencias adentro de la cancha, curarte mejor de las lesiones. Hoy en día se juega distinto, entonces te tenés que entrenar mucho más. Cuidar, tratar de estar organizado con los caballos o ser inteligente. Hoy a los buenos jugadores, también los grandes criadores, les prestan porque es un honor ver sus caballos participar en Palermo y es una vidriera única. Entonces, saberse mover bien. Mover bien significa ser también muy recto y disciplinado en lo personal hasta también en la forma de actuar. ¿Chiste? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Soy Gloria Pavlovsky. Mi historia con el polo es bastante corta. Lo conocí cuando lo conocí a Marcos. Antes la verdad que ni sabía que existía el polo. Y bueno, lo acompañé mientras jugó todo lo que pude. Me encantan los caballos. Mi familia se dedica a los caballos de carrera. Por mi abuelo tengo caballos criollos. Así que los caballos a mí me encantan. Cuando la chica saltaba y bueno, ahora mis hijos. Tengo cuatro hijos. Bueno, y ahora mi hija más grande, Clarita y Maica, están jugando. Bueno, son mujeres, pero bueno, vamos a ver si retomamos por ahí. Bueno, mi historia con el polo es... No, nombre. Soy Paulo Uranga. Mi historia con el polo, la verdad que vengo al polo desde chiquita. Mis hermanos jugaban, mi papá, todos. Y a Pepe medio que lo conocí acá, así que... Y ahora, bueno, estoy casada con Pepe y todavía lo acompaño acá. Orgullosa de que juegue. Y mis hijos están empezando a jugar. Ya tienen 12 y tengo unos chiquitos que no sabemos. Hola, soy Cristos Magrini y este es mi chiste para el clipbolo. Había un elefante y un camello. Y el elefante le dice... Una pregunta, camello. ¿Qué tienes ahí en la espalda? ¿Qué son esas tetas que tienes en la espalda? Interesante pregunta para alguien que tiene la p*** en la cara. Interesante pregunta para alguien que tiene la p*** en 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 la